¡Hola mis queridos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper contenta porque les tengo una paleta. Una paleta que de verdad ustedes no se imaginan lo cool que está. Y bueno, si ya la vieron, háganse así como que los sorprendidos, por favor. Tenemos en mi canal el estreno, la novedad de la paleta Like a Boss. Miren por favor estos tonos brillantes, rosas, cafés, doraditos. Están increíbles. Aparte para mí están perfectos porque ya saben que a mí estos tonos me fascinan. Estos tonos como que berry, como para el otoño, ya casi casi invierno. Por supuesto que dije, yo tengo que probarlo en mi canal. Y pues esta paleta acaba de llegar a Renata. Así que tanto esta paleta como todos los productos que voy a usar el día de hoy, todos los puedes conseguir en Renata. Así que por supuesto que aquí en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan directo a la página en línea. Y puedan comprar absolutamente todo lo que vamos a usar el día de hoy. Bueno, my dears, sin nada más que decirles, vamos a ver cómo hice este look. Como pueden ver, yo ya empecé más o menos con este ojo porque quería ver como qué tipo de look iba a ser con la paleta. La verdad es que tiene tantos colores que no estaba segura exactamente qué camino quería tomar, pero ya decidí. Y ya me gustó como que el resultado que me está dando. Ahora sí que ya este resultado es como que el definitivo. Voy a hacerlo de este lado y luego ya continuamos con todo lo demás. El primer tono que voy a tomar es el color Diamonds. Y este lo voy a poner en toda mi cuenca, difuminando hacia arriba y lo voy a cerrar aquí en la esquinita. Con una brocha compacta voy a tomar el tono Classic. Con este lo que voy a hacer es enfocarlo meramente en la cuenca y ya después voy a tomar mi difuminadora para combinar esos dos tonos. Y este igualmente lo voy a poner un poco aquí en la esquinita de mi ojo. Con la misma brocha compacta puedes tomar el tono RR y este solamente lo vamos a enfocar en la esquina de aquí afuerita. Ya que vamos a este punto, no te preocupes si no vas perfecto en esta parte de adentro porque como quiera vamos a hacer un cut crease. Voy a tomar mi corrector de LA Girl en el tono, ¿dónde está? Porcelain. Voy a cortar desde el principio hasta como donde empecé a poner el color RR. Este cut crease sí lo voy a llevar un poquito arriba de mi cuenca. O sea, sí lo voy a tratar de elevar... ¡Ay, me piqué! Lo voy a tratar de elevar un poquito más de lo normal. O sea, un poquito más después de la cuenca. Pero realmente tú puedes hacerlo de la forma que más te guste. Ya que terminaste tu cut crease, vas a tomar el tono CEO y puede ser con tu dedo o con una brocha. Y este lo vas a poner en toda esta parte donde ya está el corrector. Y ahora sí, para esta parte como que de adentrito, que sí es más difícil de llegar, voy a usar una brochita para poner el color. Voy a tomar un poquito más de Classic y voy a empezar como que a difuminar dónde se conectan estos dos tonos. El de la cuenca y el del cut crease. Y ahora sí, ya con mi difuminadora voy a pasar un poquito del color del inicio, que se llama Diamond, sobre todos estos tonos, para que se vea muy bien difuminado. Ya que vamos en este punto, ahora lo que vamos a hacer es tomar un delineador negro. Este es de Bisú. Es el Tinta Line en el tono 01. Y este lo voy a poner en toda la parte de abajo de mi ojo, por adentro, y en la parte de la pestaña, pero por arriba. Ya lo único que voy a hacer es con una brochita como que angular, voy a difuminar un poquito el negro aquí abajo y voy a poner un poquito de negro difuminadito aquí arriba. Ya que tienes el negro, no te preocupes mucho, porque como quiera es solamente para dar un poco de sombra al poner la pestaña. En la parte de abajo vamos a pasar un color, entonces no importa, todo se va a difuminar. Ustedes no se preocupen, no se me estresen. Aquí todo es con práctica. Ya para terminar con las sombras del ojo, voy a poner por debajo, usando una brochita como angular o cualquier pequeña que tengas, este tono que se llama On Top. Y este tono lo voy a pasar por toda la parte de abajo de mi ojo y lo voy a conectar hasta el final de la parte de arriba. Ahora sí, ya que voy hasta este punto, antes de continuar con el resto de mi cara, voy a ponerme mis pestañas. Son de la marca J. Lash. Es el modelo Aulani. Se los voy a escribir aquí como quiera para que ustedes lo puedan buscar en las tiendas. Y pues bueno, como ya saben, me los voy a poner fuera de cámara porque me tardó mucho tiempo. Así que me las pongo y regreso con ustedes para concluir con todo el resto de mi cara. Me encantó el modelo de estas pestañas. ¡Qué bonitas están! Nunca las había usado, pero bueno. Ahora sí, voy a continuar con mi máscara de pestañas, mi rimel. Y este que voy a usar es el Prosa 4 en 1. Es el negro porque hay varios colores. Y ahora sí que ya tengo mis ojos terminados, voy a continuar con todo el resto de mi cara que por lo general muchas veces me lo salto para hacerles como que más enfoque en los ojos. Pero no sé, hoy sí tenía como que más ganitas de enseñarles qué productos estoy usando. Como quieran, no me lo voy a alargar tanto, pero sí les voy a enseñar cada cosa que esté usando. Así que sin más que decir, vamos a continuar con toda mi cara. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, casi por último, ¿qué nos falta? Nos falta el lipstick. Que ya saben, para mí ningún maquillaje está terminado si no te pones algo en los labios. Así que tengo estos tres lipsticks mate de Beauty Creations, que la verdad no he probado. Yo creo que me voy a quedar con estos dos que son como los rositas. Y ustedes aquí en los comentarios, díganme cuál les gustó más para ver cuál es el ganador. Y pues bueno, my dears, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, si te gustó, no olvides de dejarme un like. Y por supuesto que si aún no lo has hecho, que yo no sé por qué no lo has hecho, suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte. Un buen tip que te puedo dar es que si le picas a la campanita bebé que está al lado de ese botón de suscribirte, cada vez, cada día y cada momento del año que yo subo un video, te va a llegar una notificación. Así que jamás te vas a perder mis videos. No olvides compartir este video con alguien que crees que le pueda gustar. Y pues bueno, my dears, ahora sí, sin nada más que decirles, les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. Chau.